Solo te recuerda que la versión narrativa inglesa de este video también está disponible en el canal. Puede acechar metódicamente y matar a los matones uno por uno, ayudado por el cuervo que actúa como guía y aguijón. Entre sus poderes se encuentra la inmortalidad, no puede morir de muerte natural, debido a que ya estaba muerto y fue resucitado por el cuervo. Cuenta también con telepatía animal, puede comunicarse con el cuervo dentro de su mente y se da a entender que también puede hacer lo mismo con los gatos. Además tiene brillantes pura ya que tanto antes como después de la resurrección demuestra fuertes niveles de intelecto. El 31 de marzo de 1993, a la edad de 28 años, Brandon Lee, quien interpreta a Eric Draven, muere accidentalmente a causa de que una de las pistolas que utilizaron para dispararle, en la escena en la que recuerda cómo el personaje de Fon Boy le dispara. Anteriormente a la toma fatídica, se había rodado un primer plano del revólver Magnum Smithy Wesson que usaba ese personaje, que lo mostraba cargado. Este Funko Pop lleva el número 1429 correspondiente a la serie Pop Movies y fue lanzado en el año 2023. Así que dime, ¿te ha gustado este Funko Pop? ¿Ya conocías este asombroso personaje? Me encantaría saber sus opiniones, anímate y déjame unas palabras aquí debajo en la cajita de comentarios, los estaré leyendo y contestando con mucho gusto. Si te gustó el video no olvides suscribirte, darle un fuerte like y compartir el video para que más personas puedan unirse a nuestro clan. Nos vemos en el próximo video Kitsunes. Y recuerden, jamás dejen de coleccionar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!